Pero sentimos que necesitamos los tres puntos, queremos jugar mejor y queremos ganar otra vez. Congo contra Uganda es un partido extraño, creo que congo puede haber sacado algo más. En realidad el partido entre congo y uganda era un poco extraño, era posible que haya un mejor partido de congo. Nosotros también pudimos haber jugado un poco mejor contra Zimbabue. Y además, en Másra también fue mejor en el partido de la Olaña contra Zimbabue. Y coincido con la señorita de que podemos jugar ambos grupos mejor, jugaremos mejor el segundo partido seguramente. Y conmigo, conmigo, podemos tener un mejor partido más mejor que nosotros y el congo en el partido. No se lo inició en el partido. ¿Hegazi es ok? ¿Hegazi jugará con máscara? ¿Tiene la nariz rota? ¿Por qué no? Higazi no tiene problemas desde el medio del medio, tiene problemas en el menachiro, pero hemos hecho el comercio desde el medio del medio del medio del medio del medio y no tiene problemas. Mohamed Salah es un jugador importante para Egipto, por supuesto, como Bacambú es importante para Congo, son jugadores internacionalmente muy famosos. No dependemos de un solo jugador, aquí es la selección nacional de Egipto. Tenemos un jugador que se puede llegar al final y no nos dependemos a un solo jugador, ni a la un solo jugador. En el jugador de Egipto. Si no nos salga, nosotros tenemos la selección nacional en Egipto. Es que cuando nos referimos a después de la selección nacional de Egipto, tenemos que acabar con el jugador con el jugador y la froncilla con la elección nacional. Como si fuera un jugador de Egipto, la selección nacional de Egipto va a jugar contra el jugador de Egipto. Y además, no necesitan fóreo Mocer Solo el intercambio en la charla de la charla Lo que hacemos es más difícil Pero el compromiso de la charla de la charla No se sabe que el compromiso No es imposible para el que creemos que nos faltó Vamos a ver el intercambio si nos faltó en la charla de la charla Y eso es lo que vamos a hacer Y luego vamos a reír a la charla de Zimbabue Y es un fóreo fuerte también De la charla de la charla de la charla No se sabe que la charla de la charla Y no se sabe que la charla de la charla Pero nosotros no esperamos A la charla de la charla Déjà, prendre des puntos Y eso es lo más importante Como lo habéis señalado